Al ver con noticias del país, la vía Pandí-Venecia en Cundinamarca está cerrada, permanece cerrada luego de un incendio de un bus de transporte intermunicipal. En la zona hay presencia de autoridades para descartar explosivos en ese sector. Hacia las 8 de la noche en la vía Pandí-Venecia en Cundinamarca, hombres armados obligaron a los pasajeros de un bus intermunicipal a descender del vehículo y posteriormente lo incineraron. A pocos metros del lugar donde quedó el vehículo quemado, dejaron dos cilindros en la vía, en el sector conocido como Puente Machete de la vereda Sabaneta. A esta hora, un grupo de antiexplosivos de la policía se encuentra en la zona para descartar que contengan explosivos. La vía sigue cerrada, mientras que las autoridades anunciaron un consejo de seguridad que se realizará en la mañana en Fusagasugá para determinar los autores del atentado terrorista.